La doctora Rosa María Morel, directora del Hospital de Niños en esta ciudad de Santiago, señaló que la tasa de mortalidad mensual desde enero hasta octubre oscila dentro de los 30 a 35 infantes, lo que se contradice con el informe emitido por el Ministerio de la Administración Pública de que aproximadamente 50 niños morían cada mes en ese centro de salud. La muerte de nuestro hospital es 35 y con los números, que parece, mire, todas las muertes pueden ser evitables, porque eso es lo que tratamos, salud, pero este hospital llega a pacientes para cuidado crítico, se hace todo lo posible, pero fallecen porque tenemos hospitales de ese nivel, porque tenemos cuidado intensivo, tenemos oncología, cardiología y cuidado intensivo neonatal y pediátrico, o sea, aquí es que llegan los pacientes críticos, muchos se pueden salvar, otros fallecen y esos informes se dan mensualmente al Ministerio de Salud y además dije que había un comité de mortalidad donde se discuten los casos todos los jueves aquí en este hospital. En esos comités se discuten si pueden ser evitables o no y se toman las medidas del lugar luego que se discuten las muertes. La doctora Morel justificó esta cantidad alegando que reciben pacientes referidos de todas las provincias de la zona norte y que algunos llegan en estado crítico, indicando que la principal causa de muerte son los tantos niños que nacen prematuros. La principal causa de muerte, ustedes saben que en los hospitales de tercer nivel tenemos pacientes graves, eso es parte, atendemos pacientes críticos, eso quiere decir que pueden fallecer, porque vienen en condiciones, en muy mal estado. Entonces la principal causa de muerte y es lo que nos llama también la atención es que vienen muchos niños prematuros, la prematuridad ya de por sí, niños de bajo peso, prematuros, de una libra, de libre y media, sépticos, es la principal causa de muerte ya que es un hospital de referimiento de toda la provincia. Con relación a los casos de dengue que se han registrado en Santiago entre los infantes, Morel manifestó que desde enero hasta octubre hubo 13 fallecimientos y que actualmente tienen ingresados 25 casos de la enfermedad, los cuales provienen de diferentes zonas de la región norte. Hemos tenido 13 fallecimientos en este hospital, en nuestro hospital, de enero hasta octubre, hasta la fecha actual. Hoy tenemos, como dice aquí, el censo diario, tenemos 25 casos de dengue, 13 son de Santiago, 4 de La Vega, 2 de Puerto Plata, 2 de Sánchez Ramírez, 3 de Valverdez de Mau y uno de Santiago Rodríguez, para un total de 25 casos. Teníamos ingresados 5 casos, pero en el fin de semana nos llegaron 20. Noticias 55.